Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misa de hoy gira toda alrededor de una idea. Todos los textos han sido escogidos para señalar el cuidado que debe poner el cristiano en conservar la gracia. Así dice San Pablo en la epístola, Eráis antes tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Es decir, fuisteis pecadores, ignorantes de la fe, ahora tenéis la fe y la gracia de Dios velado para no volver a donde estabais antes. Y lo mismo el Evangelio, que a primera vista parece asociar un montón de hechos distintos y parábolas de nuestro Señor que parecerían no tener conexión entre sí. Cuando pasa esto, es que la Iglesia está tomando muchos de estos hechos en el sentido místico, en el sentido figurativo. Y todo corresponde a una única y misma idea. Así el Evangelio muestra que nuestro Señor acaba de curar, dice el Evangelio de hoy, a un mudo. Hay otro Evangelio que relatando el mismo de hecho, nos dice también que el hombre era ciego y que además estaba poseído por el demonio. Tres milagros realiza nuestro Señor en esta primera parte del Evangelio. Cura a un ciego, cura al mismo hombre que también era mudo y expulsa el demonio de este hombre. Todo esto, en sentido místico, habla de la conversión de ese hombre. Que recibe la vista, es decir, la luz de la fe, la gracia de la luz de la fe. Expulsa al demonio, es decir, recibe la gracia que expulsa los pecados anteriores y al mismo demonio que tenía cierta posesión sobre el que está en pecado. Y desata su lengua, es decir, le permite orar meritoriamente, le permite alabar a Dios. Esa alma que acaba de recibir la gracia. Nuestro Señor le va a advertir con una parábola que no sea que le suceda algo peor si vuelve a caer en pecado. Y esa parábola, esa comparación que nuestro Señor hace, esa analogía, es la del fuerte armado. Acaban de escuchar, ¿no es cierto? Cuando un hombre, un fuerte, un hombre fuerte armado, guarda la puerta de su casa, en paz está todo lo que posee esa casa. Ese fuerte armado, ese primer hombre fuerte armado que está custodiando la casa y que la guarda en cierta paz, es figura del demonio, cuando el demonio está asentado sobre un alma que vive cómodamente en sus pecados. Esa alma disfruta, es cierto, de una cierta paz. Paz como puede dar el mundo, paz del que está cómodo y relajado en sus pecados, pero no la paz de Cristo. Y a esa alma viene pronto otro hombre más fuerte que el primero, que es figura de Cristo. Lo vence y toma posesión de esa casa y reparte, y toma sus armas y resparte sus despojos. Es Cristo que aprovecha, en cierta manera, todo lo que enseñó el diablo para luchar contra él. Toma sus armas y reparte sus despojos, porque por la penitencia reparamos todo lo que le hemos quitado a nuestro Señor con nuestros pecados. Viene Cristo al alma con su gracia santificante, esa gracia que nos hace hermosos ante los ojos de Dios, que nos permite entrar en el cielo, y con su gracia expulsa al demonio y expulsa al pecado. El alma que se acaba de confesar recibe la gracia de Dios y expulsa al demonio. Pero ese demonio expulsado del alma, continúa nuestro Señor la parábola, y ahí viene la advertencia, anda ambulando, caminando por lugares áridos, buscando reposo, y no lo encuentra. Y se dice a sí mismo, volveré al lugar de donde salí. A esa alma de la que me acaban de echar, volveré. Y volviendo la encuentra, parrida y adornada, y va y busca siete espíritus peores que él, y entrando, toman posesión de esa alma, y el estado de esa alma viene a ser peor que el primero. Si nuestro Señor expulsó a los demonios, ¿cómo es posible que vuelvan? ¿Acaso Cristo no es más fuerte que el demonio? Sí, pero la explicación la da la misma parábola. Cuando el demonio quiere volver a un alma, y la ve barrida y adornada, es decir, todavía está en estado de gracia, está hermosiada, adornada y barrida, no hay pecado, sin embargo, no la encuentra defendida y protegida. Ahí debería estar nuestro Señor, parado a la puerta de la casa, para que todo lo que descanse dentro de ella, esté protegido. Y no es que nuestro Señor quiera apartarse del alma, sino que nosotros lo apartamos del alma. Nos importa mucho saber, entonces, cuáles son los medios que tenemos que poner para defender la gracia de Dios en nuestras almas, para que el estado de aquel que vuelve a caer en sus pecados, no sea peor que antes de haber recibido la gracia, que antes de haberse confesado. Podemos enumerar cinco medios principales. El primer medio es acudir a nuestro Señor, hacer acudir a nuestro Señor a nosotros. Él es el que expulsó al demonio una vez, entonces, Él es el que tiene que conservar la casa. Pero nosotros tenemos que hacerlo venir a esa casa, que custodie la puerta de esa casa. Y eso se hace con la Sagrada Comunión. Con la Sagrada Comunión, nuestro Señor, ese fuerte armado, viene a nuestra casa y la custodia. Realmente la comunión está diseñada y tiene como fin principal, dice Santo Tomás, reparar el fervor de la caridad que se pierde por los pecados veniales. El alma, a medida que comete pecados veniales, se va debilitando. Y la comunión repara el fervor de esa caridad, la fuerza de esa alma, para luchar contra sus pecados. Segundo medio, también es acudir a nuestro Señor, pero por la oración. Realmente, San Alfonso dice, con una sentencia radical, el alma que reza se salva, el que no reza, la que no reza, se condena. Y esto es muy cierto, porque la lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra demonios. Y son espíritus infinitamente más poderosos que nosotros. Infinitamente más perfectos que nosotros. O muchísimo, no infinito, pero sí muchísimo más perfectos que nosotros. Si no luchamos con Cristo, tenemos la derrota asegurada. Y si no acudimos a Cristo, tenemos la derrota asegurada. Tarde o temprano, caeremos en pecado mortal. El tercer medio es la confesión frecuente. Así como la confesión, sí, está principalmente puesta para el perdón de los pecados, está, sin embargo, también puesta y diseñada para fortalecer el alma contra aquellas tentaciones que más las acuden. El alma que dice, ah, estoy en gracia, no hace falta que me confiese. Y deja pasar mucho tiempo sin confesarse, tarde o temprano vuelve a caer en pecado mortal. La confesión frecuente está diseñada para fortalecer contra las tentaciones también. Entonces, no dejemos pasar, no dejar pasar más de un mes sin confesarse. La confesión frecuente fortalece al alma y guarda la gracia en nuestra alma. El cuarto medio que podemos enumerar son las vidas de los santos. Dicen que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Tener siempre ante nuestros ojos los ejemplos de los santos. Uno aconseja siempre un poquito de lectura de alguna vida de santos cada día. El santo cura de Ars decía que era el catecismo en imágenes, el catecismo práctico. Leer vidas de santos nos fortalece muchísimo, pero muchísimo contra las tentaciones. Mantiene al alma en un fervor que no tendría sin tener ese ejemplo delante de nuestros ojos. Y el quinto medio es la verdad, el estudio de la verdad, la profundización de la fe. Y a este medio hace alusión nuestro Señor mismo en el Evangelio. Cuando alza la voz a una mujer y le dice, Bienaventurado el vientre que te portó y los pechos que te amamantaron. Nuestro Señor les dice, Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Si no estudiamos la palabra de Dios, si no estudiamos la fe, si no estudiamos nuestro catecismo, ¿cómo lo pondremos en práctica? Si no conocemos la verdad, ¿cómo la vamos a amar? No se ama lo que no se conoce. Por eso dijo el salmista, Scuto circum davite veritaseius. Su verdad te custodiará, te rodeará como un escudo protector. Realmente la verdad, la fe bien conocida, una fe instruida, es una protección muy, muy grande. Y el último medio extra. Ahora, resume un poco todos los demás, los incluye y los hace de alguna manera más fácil. Dije que eran cinco, podríamos decir que son seis, o que es uno solo, y es la devoción a María Santísima. Realmente la verdadera devoción a María Santísima incluye todos los medios anteriores, los reúne, los unifica, tiene siempre ante la vista el ejemplo de nuestro Señor, Acude a ella en la oración, comulga frecuentemente, se confiesa frecuentemente, cumple con todos sus deberes de profundizar la fe cristiana. Como dijo San Bernardo, Si ella te protege, nada temas, si ella te guía, no te fatigas, si ella te ampara, llegarás seguro al puerto. Ave María Purísima Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.